Amigas, amigos, deportistas, atletas que formaron parte de la delegación que nos representó en los Juegos Panamericanos de Lima a Perú. En el acto de abanderamiento hablamos de que iban ustedes a representar a México con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final, así se expresó, así lo indican los resultados. Se rompieron marcas, como es sabido, es el mayor número de medallas que se han obtenido en la historia de los Juegos Panamericanos y el mayor número de medallas de oro también obtenidos en Juegos Panamericanos en el extranjero. Ha sido un extraordinario resultado, nos llena de orgullo lo que hicieron. Cuando empezaron a competir, estábamos pensando, cavilando cómo reconocerles por su esfuerzo. Nosotros no queremos nosotros ponernos, colgarnos ninguna medalla, porque el esfuerzo es de ustedes y de sus familias, de sus entrenadores, lo acabo de decir y lo repito, el gobierno está en la retaguardia, no ha sabido estar adelante en la vanguardia promoviendo el deporte. Pero pensamos que iba a ser importante hacerles un reconocimiento y destinar lo que se iba a obtener por la venta de una residencia que se confiscó a una persona dedicada a la delincuencia. Les informo que se creó un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Tanto lo que se roban delincuentes de lo común como delincuentes de cuello blanco. Y no es la primera vez que lo hacemos. Ya llevamos como dos meses haciendo subastas de ranchos, residencias, de recursos que se rematan y el dinero, lo obtenido, se entrega a comunidades pobres. Entonces, se ha hecho para ayudar a municipios muy pobres de la montaña de Guerrero, a municipios pobres de Oaxaca. Y mientras ustedes estaban en la competencia, se decidió que la última subasta se utilizara para que ustedes recibieran una recompensa, un reconocimiento, un apoyo por el esfuerzo para empezar el gobierno a pagar la deuda que tienen con ustedes, para empezar a ponernos al corriente, que yo espero que hacia adelante ya estemos parejos y no nos quedemos a deber nada. Entonces, se subastó una casa, una residencia y mandamos a invitar a empresarios que tienen fundaciones para que nos ayudaran y compraran la casa. Por eso, muy bien merecido el aplauso, la ovación al señor Reimer. Porque a lo mejor pensaban nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, que se iba a declarar desierta la subasta, ya ven que hay algunos que se frotan las manos para ver si nos va mal. Se quedaron con las ganas, porque sí se vendió la casa. Y además se reunieron otros fondos, de modo que podemos ahora con mucha satisfacción decirles que durante un año van a tener todos los que participaron, los 544 participantes, atletas, mujeres, hombres, van a tener una beca de 20 mil pesos mensuales, los 544. Que no queremos nosotros administrarles su dinero, porque ya todo lo que estamos entregando al pueblo lo estamos entregando de manera directa, sin intermediarios. Porque muchas veces cuando pasa el dinero por muchas instancias de gobierno o por organizaciones no llega, o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Y un distintivo del nuevo gobierno es que llegue el apoyo de manera directa, sin intermediarios. Por eso no se van a entregar 20 mil pesos cada mes que ustedes tienen que presentar a alguna oficina a cobrar. No, desde hoy y mañana los 240 mil pesos, para que ustedes los administren. Ustedes son mayores de edad, son responsables, tienen disciplina o no. Van a saber administrar esos fondos. Adicionalmente, decirles que los que obtuvieron medallas van a tener otro apoyo adicional. Además de los 20, 40 mensual para los que obtuvieron medalla de oro. De modo que son 60 al mes. Si me ayudan a hacer la cuenta al año. ¿40 al mes? No, 40 más 20. 60, son 720 total. Eso es para los que participaron y obtuvieron medallas de oro. Lo mismo para los que obtuvieron medalla de plata, no la misma cantidad, pero el mismo trato. Es los 20 más 35. Y en el caso de medalla de bronce, 20 más 25. Y quienes son muy importantes también por lo que hacen, ayudándoles mucho, enseñándoles, dándoles buenos consejos y hasta regañándoles a veces a los entrenadores también, van a recibir entrenadoras, entrenadores. Lo mismo, 240 mil para entrenadoras y entrenadores. Ya les están haciendo los recibos y se ponen de acuerdo para que se les entreguen estos apoyos. Todos, estamos muy orgullosos de ustedes, en nombre del pueblo de México, les felicito. Hay que seguir entrenando, como lo saben hacer, hay que pensar ya en Japón. Tenemos que traer medallas de la competencia olímpica. Y vamos a estar muy pendientes, apoyando en todo lo que podamos, siempre contando también con el patrocinio de empresas, de integrantes de la sociedad civil. Y reitero, un aplauso muy fuerte a sus familias por todo lo que hacen. Agradezco el apoyo de dos instituciones fundamentales, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Muchos de los que fueron a competir pertenecen a la Secretaría de la Marina o la Secretaría de la Defensa. Y también las Fuerza Armada se sienten muy orgullosas del desempeño de quienes son miembros de estas dos instituciones. De nuevo, un aplauso al señor Bremer, mi reconocimiento a Ana Guevara. Y muchas gracias a todas, a todos ustedes. El día de hoy, desde muy temprano estamos trabajando, desde las seis de la mañana que empezamos con la reunión de seguridad para garantizar la paz en el país. Y nos tocó también hoy dar a conocer que ya se están repartiendo todos los libros de texto gratuitos para todas las escuelas de México, también con el apoyo de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina. Y además de otras actividades, me tocó también ir a un campo de béisbol, porque el equipo de béisbol de Marina obtuvo primer lugar en la liga, en donde juegan. Y ahora estamos aquí con ustedes y todavía tenemos trabajo, pero ¿saben qué? Es muy satisfactorio trabajar por el pueblo, trabajar por México. La patria es primero. Muchas gracias.